Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El martes 9 de febrero la Secretaría Local de Salud informó sobre 74 personas que lograron recuperarse del COVID-19 en Barranca Bermeja y con esto registrar una tasa de recuperación de pacientes del 92.1%. Se notifican 39 casos activos en el puerto petrolero, 15 mujeres y 24 hombres, también el fallecimiento de dos hombres de 71 y 76 años respectivamente. En total son 651 casos activos en Barranca Bermeja, de los cuales 587 se recuperan en casa, 52 están en unidades de cuidados intensivos y 12 más hospitalizados. En total son 401 los fallecimientos que se han dado en Barranca Bermeja durante la pandemia. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.